Muy rico en contenido y buena pregunta que hace Tacón, porque allí tendremos desde alabanza y adoración al Señor, tenemos predicación de la palabra, testimonios, tendremos allí personas como Raymond Pozo, que muchos se han conectado por muchos años con él a través del humor, a través ahora de la faceta de las películas y del cine, pero cómo verlo ahora con una vida transformada testificando de lo que ha sido la experiencia de entregar su corazón a Cristo, tendremos la intervención de comunicadores que yo respeto y que he visto por tantos años informarnos a través de las noticias, a través de los programas de comentarios, desde acá de nuestra ciudad de Santiago, una persona para mí muy valorada como lo es la persona de nuestro hermano Tacón, usted mismo, de igual forma también desde Santo Domingo, nuestro apreciado hermano Miguel Susana, entre otros que estarán allí, el testimonio poderoso de una mujer de Dios transformada por el poder del Espíritu Santo como lo es nuestra hermana Raquel Arias, quien fue de aquellas personas que le gustaba el merengue típico bailar en diferentes fiestas, que no estuvo en algún momento con ella disfrutando en aquella etapa de su vida de lo que fue el talento que ella pues ha recibido para poder usar en esta tierra, y ahora como la transformación que el Señor ha traído a su vida, a su existencia, ella puede dar por gracia lo que por gracia ha recibido y poder ahora todo ese talento y toda esa gracia en las manos del Señor, entre otros géneros que estarán allí, allí tendremos música de adoración al Señor conectada para las personas que llevan muchos años en el Evangelio, por eso desde Puerto Rico estará visitándonos nuestro hermano Pedro Febre, que es un adorador de años, de décadas, conocido por una amplia trayectoria que ha marcado generaciones a través de la adoración al Señor, y que hace más de una década estuvo en la ciudad de Santiago en una importante intervención, y ahora viene más de 10 años después a traernos de la gracia y el talento que el Señor ha puesto en su vida. Está en la música típica, nuestra hermana Raquel Arias, en todo lo que tiene que ver con el género urbano, tendremos diferentes intervenciones a través del pastor Miguel, tendremos ahí a nuestro hermano Sammy, tendremos allí a Sonido de Gracia, tendremos una gama inmencionable acá de tantos adoradores que estarán allí cantantes, pero todos con una característica, todos unidos por la causa eterna de Jesucristo y entendiendo que el nombre, que es sobre todo nombre, que es el de nuestro Señor y Salvador, es el que va a ser puesto en alto. Esto será una transmisión histórica, 18 años de celebración, más de 20 emisoras radiales de forma simultánea, nacionales, internacionales, canales de televisión, estarán allí transmitiendo las incidencias, y en manos de algunos de ustedes estará todo lo que será esta magna celebración para poder comunicar lo que Dios estará haciendo, y cómo no, en las manos del Señor, para poder trascender no sólo al estadio, sino a los que estarán en su hogar, en esta nación y en otras naciones recibiendo todas las incidencias de esta magna celebración. Como usted mencionaba, realmente la magnitud del evento del que estamos hablando, lleva una logística bastante fuerte, de mucho tiempo, meses de antelación para poder organizar todo esto, pero también se toma en cuenta la facilidad para que las personas puedan llegar. ¿Hay una logística en este sentido para que las personas puedan encontrar la manera de estar en el estadio el próximo viernes? Así es, Noel, muy buena pregunta. Nosotros hemos contemplado por cada año, y ha sido esto creciente, una cantidad de autobuses que están diseminados en toda la ciudad, en ciudades o municipios aledaños, de donde cada iglesia ha hecho su esfuerzo para tener autobuses en disposición, de que personas que no tienen medio de transportación se puedan desplazar al estadio totalmente gratis. Así que lo hay y lo vamos a estar informando a través de ustedes en los momentos posteriores a este espacio. Excelente. Pastor, muchas gracias por su participación en este programa. Nosotros aprovechamos este momento para seguir celebrando, celebrando que nos aproximamos a Acércate a Dios, y qué manera de celebrar, si no con un regalo divino como lo es, un artista juvenil de música cristiana. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso al pastor Miguel Collado. En la noche He sido infiel No he valorado lo que hiciste tú por mí Cuando en mi vida lo único que hacía era sufrir Más en mi condición tú me amaste y me rescataste Tú y yo me amaste Eres bueno y fiel Para siempre tú serás Por la eternidad Tú eres muy final Tu amor sobrepesa todo entendimiento Que están cerca de mí En cada momento En mi vida he tenido muchos desacuerdos Pero me alegra el corazón Me pones contento Y es que tú eres bueno De ti yo no me quejo Me diste salvación Te llevas en mi dolor 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 Como una ofrenda agradable a ti Eres bueno y fiel Para siempre tú serás Por la eternidad Tú eres muy final Eres bueno y fiel Para siempre tú serás Por la eternidad Tú eres muy final Tú eres muy final Tú no olvides Y es para siempre Yo lo tengo bien presente Y se lo digo a mi gente Tú no olvides Tranquilidad Es para siempre Lo tengo en mi mente Y se lo digo a la gente Tú eres bueno Por la eternidad Y se lo digo a la gente Tú no me quejo Me diste salvación Te llevas en mi dolor Tú eres bueno Tú eres bueno Y a ti yo no me quejo Me diste salvación Te llevas en mi dolor 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 Me he valorado Lo que hiciste tú por mí Cuando en mi vida Lo único que hacía Era sufrir Más en mi condición Tú me amaste Y me rescataste Tu hijo me llamaste Eres bueno y fiel Para siempre tú serás Por la eternidad Tú verás hoy final Eres bueno y fiel Para siempre tú serás Por la eternidad Tú verás hoy final Tú verás mi vida